El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá anunció un nuevo paquete de sanciones contra 15 personas adicional, funcionarios del orteguismo, como parte de la respuesta internacional por la embestida represiva que ha sido desatada en Nicaragua en los últimos tres meses. Entre los sancionados hay ministros, asesores presidenciales, diputados, altos jefes de la Policía Nacional y la hija de la pareja presidencial Camila Ortega Murillo. Las reacciones de la comunidad internacional han sido casi inmediatas. La subsecretaria de Estado, Yule Chang, celebró la decisión del gobierno canadiense, que llega un par de días después que Estados Unidos retirara visas a 100 funcionarios a favor del régimen. La Sociedad Interamericana de Prensa presentó un informe sobre la caótica situación en Nicaragua y la violación sistemática hacia la libertad de prensa y expresión por parte del régimen de Daniel Ortega. El documento fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad dirigida por la comisionada Antonia Urrejola. En Nicaragua no se respira democracia ni libertades civiles, exteriorizó el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, acompañando las distintas expresiones en demanda del respeto a los derechos fundamentales, de sociedad y el cese de la represión. Al menos un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de arrestados es el saldo extraoficial que se reporta en Cuba, luego de la ola de protestas populares que agitaron a la mayor de las Antillas. A partir del 11 de julio, miles de ciudadanos de la isla se lanzaron a las calles en diferentes municipios, exigiendo el fin de la era comunista en el país. Se menciona que al menos una persona se ha confirmado como asesinada, a manos de las fuerzas de seguridad del régimen comunista de Cuba, dirigido por Miguel Díaz Canel, el heredero del poder de los hermanos Castro Ruz. El viceministro del Interior de Cuba, el veterano general de brigada Jesús Manuel Burón, se convirtió en el primero de los funcionarios de alto nivel del gobierno comunista en renunciar a su cargo, tras la fuerte represión que ejecuta el régimen Díaz Canel contra el pueblo. La renuncia estaría motivada por desvanecencias con los otros altos mandos de esta institución, que es la encargada directa de ejercer represión contra las manifestaciones. Además, prevalecieron las diferencias respecto a las medidas tomadas durante las protestas del pasado fin de semana.